Hola, yo soy Nicole y hoy vengo aquí a contar mi historia. Hola, me llamo Dalía y he sido víctima de violencia machista. Me llamo Leila, he sido víctima de violencia machista y vengo a contar la historia de cómo he conocido a mi egresor. Puedes empezar cuando quieras. Mi historia está relacionada con mi hermano. De pequeños nos llevábamos muy bien, pero con el paso del tiempo mis padres empezaron a darle un trato de favor. Esto hizo que al crecer nuestra relación cambiara radicalmente. Como decía, mis padres no disimulaban sus preferencias, le daban la razón en todo, lo alababan, lo presumían. Fue por esto que él empezó a tratarme de manera denigrante, al verse superior a mí. Aprovechaba cada oportunidad que tenía para empujarme, insultarme, rebajarme, siempre dejándome en claro que yo no valía para nada, que nadie me quería y que sin mí todo estaría mejor. Intenté hablar con mi mismato una vez, pero no podían creer que su hijo perfecto pudiera ser capaz de hacer algo así. Además descargaba de ser discreto. Delante de nuestros padres actuaba como si tuviéramos una relación cordial entre hermanos y yo no tenía ninguna prueba de lo que estaba pasando, por lo que nunca me tomaron en serio. ¿Y nunca dijiste nada? ¿Tus padres no se dieron cuenta? No, mi hermana se fue de casa hace casi un año. Conoció a una chica y tiempo después se fueron a vivir juntos. No me contacto con él y a día de hoy lo invito siempre que viene de visita. Por mi salud mental no quiero lidiar más con él ni con sus malos tratos. Mi historia comienza cuando un día un chico me escribió a través de una plataforma y empezamos a hablar de temas muy triviales, como de dónde era o cómo se llamaba. Con el paso del tiempo empezamos a hablar más de forma cariñosa y yo me acabé enamorando de él. Al cabo de unos cuatro meses me pidió ser su pareja y obviamente le dije que sí. Y al cabo de unas semanas empezó a insistirme mucho en que me vaya a vivir con él y acabé cediendo. ¿Llegaste a pensar en huir de ese ambiente tóxico? Sí, llegué a considerar huir de ese ambiente tóxico, pero mi amor hacia él era más grande, así que decidí darle varias oportunidades en las cuales fallaron. Eso hicieron que me empezara a maltratar tanto físicamente como psicológicamente. Me acuerdo que una vez me pegó patadas consecutivamente en el abdomen hasta dejarme de forma inconsciente durante horas. Me decía que no valía la pena y que era una mierda. Eso hacía que me fuera dañando de forma psicológica. ¿Es cierto que actualmente estás en tratamiento psicológico? Es cierto, actualmente me encuentro recibiendo ayuda psicológica. ¿Cuál fue el detonante para que empezaras la terapia? La razón por la que acabé yendo allí fue porque del daño tan tremendo que tenía psicológicamente, que eso estaba pensando en quitarme la vida. Decidí buscar ayuda inmediatamente ya que sentía que la necesitaba. Y me alegro mucho de haber hecho esa decisión, en verdad. Fue un gran alivio cuando salí de allí. Leila, cuando te sientas preparada, puedes empezar. La conocí en 5 de mayo en una de mis cafeterías favoritas. Yo había ido pues especialmente para estudiar. Recuerdo que ese día, uno de los camareros me dejó un café que yo no había pedido. Le miré un tanto extraño, y el camarero me explicó que ese café me lo dejó del chico de la mesa del daño. Cuando me fui a girar para agradecerle, el chico ya estaba al lado mío. Le agradecí por haberme dado ese café. Él me preguntó si me había gustado, y yo amablemente le dije que sí. Le invité a que se sentara conmigo para poder cerrar un rato. Y así fue. Pasaron las horas, y se nos hizo bastante tarde, por lo que le dije que él me diera su número para poder seguir hablando por teléfono. Él me lo dio, y comenzamos a charlar. ¿Cuánto tiempo pasó para que te pidieras ser su pareja? Estuvimos conociéndonos aproximadamente dos meses. Después de ese tiempo, él me pidió ser su novio. ¿Y cómo era vuestra relación al principio? Nuestra relación al principio era magnífica. Él me trataba genial, me llevaba a sitios hermosos, me cuidaba, se preocupaba por mí. Pero al cabo de nueve meses hizo un cambio. Un día llegó tan borracho a casa a las cuatro de la mañana, que yo fui corriendo hacia él, muy preocupada, a preguntarle que dónde había estado y qué le pasaba. Él simplemente me ignoró. Yo seguí insistiendo, preguntándole. Al parecer, eso le enfadó. Y por culpa de eso, él intentó golpearme. ¿Y cómo acabó la situación? Mis parejas y yo tuvimos una pelea tan fuerte que nuestro vecino la escuchó. Él decidió llamar a la policía. Tiempo después, los agentes entraron a nuestro domicilio y se lo llevaron. La policía inició una investigación en su contra, después de haberle denunciado. A día de hoy, dos años después, mi agresor, Santiago Molina. Mi acosador era Santiago Molina. Su nombre es Santiago Molina. Cumple una condena de cuatro años por violencia machista. La policía inició una investigación en su contra, después de haberle denunciado.